Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Agario Y bueno, esta vez voy a parar con el skin este de la Diana Que está bastante chulo, la verdad que me lo pillé Pues junto a la célula esta invisible de las primeras Y no la había usado aún, pero la verdad que queda bastante bien No la había visto aún Así que vamos a ver si podemos pues liarla un poquito Y conseguir ese récord personal de 18.000 puntos Que no hay manera, no hay manera Cuando ya llego a una masa de... A ver, si te estás quieto Cuando ya llego a una masa de 10.000, 12.000 Me cuesta muchísimo porque voy súper lento Y en este modo es complicado pasar ya de ahí, ¿no? De 15.000 o una cosa así ya Es que empiezan a liártela por todos los sitios Pero bueno, vamos a ver si podemos encerrar alguno de estos Sería lo suyo Cuidado que me la lía él Eh, ahora, ahora, vamos Vale, oh, entero Venga pues, a ver si puedo acercarme a este Y así que intenta atacarme Oh, vámonos, vámonos, vámonos Vale Cuidado que viene, eh Vale, no puede, no puede Vale, podría hacerme con este Pero es que Estar verde este por ahí no me mola Vale, voy a atacar a este Morado y así me escapo un poquito, va Vamos a irnos de aquí de la derecha Porque estoy un poco encerrado, vale Me llevo a ese también Cuidado, cuidado Que ya me están encerrando estos dos Vale, este está en dos partes No creo que, que ataque Pero este sí Este sí, chaval Que me la ha liado, pero bien Vale, vamos a ver si Podemos liársela a él Buah, van a destrozarlo Uh Lo hemos faltado Se ha quedado sin una parte Hola, chaval Es ese equipo fijo Está atacando muchísimo Vale, tenemos el límite de debajo Buah, el pincho ese como está Está A puntito Vamos Vale, 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 vale Vale Vamos, topo a mí Vale, que no te escapas Que no te escapas Voy a hacerme en otra No, va Ya está bien, ya está bien Para esas cuatro bolitas No vale la pena Ya he pescado bastante Paso de hacerme en más partes Porque si no sí que podemos liarla Bastante fácil Si puedo encerrar a este Vamos, vamos, vamos Me voy a meter ahí Eh Ahora Ahora Lo encierro No lo pillo, tío No lo pillo Cuidado porque puede pescar esas partes Vale, está llegando al fin de De debajo Pero él no lo sabe Joder No puedo ahora Vale, se junta Vamos Vale Ahora sí Vamos, ya el pequeñito también Venga, pues ya llegamos ahí 700 Vamos a ver si vamos creciendo un poquito más A ver si tiene una marca Eh Vamos Bulgaria Dios 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 Lo que pasa es que no paso No paso, tío Joder Debería hacerme con la parte pequeña esa Vamos, tengo que ir para arriba Es buena vuelta Pero no tengo que tardar Vamos Me la juego Me la juego Vamos Ya Vale Ahora Ahora Sí Te tengo Te tengo No, no te juntes Me cago en todo Puedo, eh Puedo con él Toma Vale, si me divido Me hago con él entero Pero voy a intentar ir a por la parte pequeña Vamos, que te encierro, chaval Vale, vale, vale Toma ya, chaval 2400 Está bastante guay el skin este, eh Venga, pues ya estamos en cuarta posición A ver cómo salimos ahora de aquí Porque hay unos cuantos pinchos Y ese Ah, no, vale Se había quedado ahí quieto Pero no Podría atacar Pero, joder Es peligroso, eh Es peligroso No me gusta Por aquí no sé si paso entre los pinchos Pero es jugármela Vale, a ver el platanito Mira, tenemos a la célula invisible por ahí A ver si puedo hacerme con el platanito este Que no sé si me da Pero vamos a intentar encerrarlo Sí, sí, sí Por arriba van a encerrarlo también Así que este es mío No No Hola, chaval Que se lo ha zampado Espero que no sea en equipo Pero este por ahí no pasa, eh Dios, cómo me zampe a ese Dios, que por ahí no pasa Vamos No Oh Chaval Este me estaba ayudando, eh Vale, que me lo zampado 4600 Eh, este quiere hacer equipo Pero yo no quiero hacer equipo A ver cómo lo hacemos Porque se van a comer a todo esto ¿Qué ha pasado? Se lo han petado Se lo han petado Vamos, vamos, vamos ¡Sí! Podría dividirme y hacerme con todos estos, eh ¡No me da! ¡No me da, tío! ¿Qué me estás contando? ¿Cómo no me da? ¿Qué dices? Si era más grande que el verde El morado, vale Pero el verde Joder Me van a joder todo esto Y este El morado me va a joder Me va a joder Sí Me va a joder pucho Vale, llevamos al pequeño detrás Se está juntando Vale, perfecto Pero aún así no puedo Debería de haber cebado Las partes grandes Este quiere liármela Venga, venga, chaval Que quiere liármela El otro también, tío Como no he hecho equipo con él ¡Dios! Vamos, ya no pasan ¡No! Dios, lo que tengo ahí arriba ¡No, no, no, no! Júntate ya Júntate ya Júntate ya ¡Buah, chaval! No puedo pasar por ahí ¿Es el primero? Si me junto a lo mejor sí Pero... Pero ya Pero ya Ya me ha visto Ya me ha visto, tío No, no, no Se pira, se pira El Google este No sé qué está haciendo Pero... Vamos a ver si podemos juntarnos Porque si no por aquí no salgo, eh Joder ¡Eh! Me cago en el Google este, tío Tío, es que flipo Es que flipo Venga, hombre Dios, Dios, Dios Tengo que jugármela Entre los pinchos Se va a pinchar El pequeñito Pero es que por arriba No puedo salir Es que me cago en todo Como me la ha liado El Google ese, tío Para nada Porque no le ha servido de nada Ahora encima Está roto Se ha roto Bosnia Que es el de arriba Que es el tercero Joder, me han jodido ahí bastante, eh Me han jodido bastante Y el corazón este Cuidado Porque si se hace con las partes pequeñas Me la puedo liar Y el FX viene hacia aquí El morado No tenemos que dejarlo pasar No, tío, no Vale, 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 vale Vamos a ver si Vale, se junta Vamos, vamos Va a intentar atacarme, eh ¡No! Tío, se está juntando ya A ver el potato ese A ver el potato Joder, casi me la han liado Bueno, al final he salido con tres mil y pico Así que no está mal Vamos a ver si podemos juntar Vale, 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 vale Vale, júntate ya Júntate ya Que viene este a muerte Vale, ahora Atacamos, atacamos ya No puedo Toma Uf Pensaba que no podía, eh Estaba justo, justo Vale, a ver el potato A ver el potato Sí, 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 potato Ven aquí Vamos que no pasas Me cago en todo, tío Venga Venga, tío No puede ser Toma, potato Tú lo has pagado Me cago en todo, tío No puede ser que no le dé ni una, eh Joder, cuidado Cuidado que me la puedo liar, eh ¿Será posible? Bueno, pues Vamos a ver Vamos a ver si vamos pillando alguno de estos Por aquí arriba hay bastantes tochos, eh Este es demasiado tocho Se acaba de juntar Así que vámonos No sé qué hacer Va Tío, ¿qué pasa? Pero si soy más grande que él Yo no lo entiendo, eh Últimamente me está pasando bastante esto Soy más grande que ellos Y aún así no puedo comérmelos Parece que han Buah Llego con el troll Porque se ha quedado bastante grande Y ahora estoy jodido Eh, me pasa bastante Que soy más grande que ellos Y no me hago con ellos Vale, se está juntando la parte de arriba Que es la que no debería de juntarse Me puede joder, eh Me puede joder bastante Y por arriba está el bicharraco ese Que no deberíamos de ir hacia arriba Pero bueno No, tío, no No sé si puede, eh Porque más o menos es igual Buah, y ese se ha roto Ese se ha roto Dios, y está el gigante este, tío Júntate ya Me pilla, eh No, 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 no Que vamos hacia él Vamos Bosnia, tío, cuidado Yo creo que no puede, eh A no ser que lo ayude alguien de estos Vale, no puede Se da, se da por vencido Menos mal Vale Esa sobraba Esa que me he dividido en cuatro Sobraba Pero bueno A ver si podemos Oh No, tío, no Joder, se va a dividir seguramente No le da, creo yo, eh No, no, no le da Y me estoy juntando Vamos Todas, todas Sí Sí Vamos Y el otro Joder, no llego, tío Podría dividirme Pero ya está el troll Este aquí A ver lo que pesca Vamos a irnos Ahora sí que podría, eh Si se acerca el otro Sí que lo intentaba Pero si no es tontería A ver, a ver si podemos encerrarlo un poquito Está encerrado Está encerrado Vamos Ahora No puedo con él, tío Toma Uf Con los pelos Porque si llega a zambárselo él Menos mal Uf Siete mil Vamos Primera posición Ahora sí, ahora sí Joder Ha faltado poco, eh Ha faltado poco Dios A ver si puedo hacerme con la tierra Que es bastante tocho Y encima no sé si está encerrado Pero tiene pinta de que sí, eh Sí, está encerrado por arriba Lo que pasa es que tiene el pincho ese Que me puede joder bastante fácil Pero yo al también Joder, cuidado 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 que la liamos Y puede intentar atacarme a mí Vale, voy a intentar encerrarlo por aquí Es que va a salir Es que se va a salvar Vale, ahora Ahora Vamos Ah, tío No sé cómo el pincho, joder Vale, voy a pinchar el pequeño No, no hace falta Bueno, sí, sí Vale Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, está encerrado No puedo ahora Porque está el pequeño, tío No puedo Vale, lo tengo, lo tengo Casi la lio ahí, eh Un poquito con el pincho Vale, este está quieto El troll este que ha intentado liármela antes Vale, va el trif... No, no, no está quieto Vale, a ver con los pequeños Cuidado Eh, vamos A por él A por él No, cuidado Que están intentando pescarme los pequeños Vale Vale, ya se ha juntado Vamos A ver si podemos hacernos con este Vale, que se junte Vale, 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 vale Venga, de momento vamos bastante bien A ver si Podemos liársela a este Que es bastante tocho Tiene dos partes ahí Importantes Eh, a lo mejor podría juntarme ya Pero Uh Lo que hay ahí Mira, mira Vamos, vamos Vamos Tenemos que llegar ahí El triforce es el segundo Pero si es enano Si es súper pequeño Eh, se ha roto Bosnia O algo No sé qué ha pasado Pero este tampoco es tan grande, eh Vale, tenemos que intentar encerrar por aquí debajo Porque por arriba Daba demasiada vuelta Lo que pasa que por aquí paso por los pinchos Y no me gusta un pelo, eh Llevo un bolón bastante grande, eh De detrás No, tío No Lo he echado mal ahí Debería de haber ido por arriba Vamos Tengo que acercarme a él Sí, sí, sí Ahora sí que es grande, eh Ahora sí que es bastante grande Lleva 4.000 por lo menos Si consigo llegar hasta él Podría estar bastante bien, eh Ahora sí que tiene unos 6.000 por lo menos De más entre las dos bolas Vale, vale Tenemos que acercarnos a él No me va a salir muy bien Porque llevo el pequeño delante Debería llevar el pequeño detrás Entonces sí que podría pillarlo Así es más fácil Que me joda él Que lo joda yo Podríamos intentar hacer equipo con el Facebook Que se lo pinche Vamos, pincháselo Vamos, vamos, vamos Vale, vale Vamos Sí Vamos Toma Y Bosnia Toma que me zampo a este también Y a Bosnia También Vamos ya, chaval 13.000 Sí, sí, sí A ver, a este no llego, eh Este quiere hacer equipo Pero es que No me interesa No me interesa Había cebado al otro Para que lo pinchara Este no sé si puede con los pequeños Pero Es bastante fácil, eh No, este no puede Vale A ver si podemos salir de aquí Porque estoy muy cerca de los pinchos Vale, ha estado bastante bien esa, eh 13.500 puntos En un momento Encima súper rápida La partida Vamos a ver Porque de este que tengo por debajo Es que no me fío Es el que se lo ha pinchado Y quería que Hiciéramos team Pero Es que no me interesa Porque si no pierdo más masa Que gano Vamos a ver si podemos liársela A alguien más Porque de momento va súper rápido A ver si se la podemos liar A alguien más así Tocho Y crecemos, pues Hasta los 18.000 Que estaría bastante bien Llegar ya de una vez Porque no hay manera Pero Es que no me gusta Por arriba Tengo muchos pinchos por aquí Vamos a intentar encerrar Si eso a este Vale, vale, vale Se come el pincho Perfecto Vale Y este lo encierra Tiene que tirar hacia abajo Vale Oh, que se ha petado No, tío Que no llego Dios La voy a liar Si me meto ahí Con el pequeño La lío, eh Y el Alex este Parece que venga por el pequeño Vale, se junta Joder Que se coman los pinchos Si no, yo no paso por ahí Vale Vamos a ver por aquí debajo Que hay Que parecía que había Alguno grande también Vale Tengo que atacar ahora A estos Son perfectos, eh Vamos Ahora Vale Cuidado con Ya, ya la he liado Ya la he liado Demasiadas partes Joder Tengo que liársela Al Alex este Lo que pasa es que por debajo Habían pinchos, eh Por debajo hay muchos pinchos Y me puede salir bastante mal Demasiadas partes La he liado La he liado Por precipitarme Es que Es que no puede ser Yo creo que si que paso Pero Me la pueden liar ahora Holanda Facebook Si que pasamos Si que pasamos Tengo el suscriptor Por aquí Pequeñito Que está ahí Metiéndose por el medio Y Uff Como lo ha esquivado Vale, ahora Ahora Tenemos que cerrar Vale, me estoy juntando El tema sería Intentar liársela Vale, vale, vale Me la puede liar, eh Me la puede liar Él si se come los pequeños Debería de juntarme ya Si no Ahora si que estoy jodido Ahora si que estoy jodido Vamos Vamos No, no, no Me tiene, eh Me tiene Como pinche la lío Y estoy entre dos pinchos Me cago en todo No No puede, no puede No, tío No No Es que me la estaba jugando muchísimo, tío Me la ha liado, pero bien Encima Que tiene por debajo Que no se dé cuenta ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No, tío Joder Pensaba que la había liado Pero no Lo ha hecho bien Joder, tío No Tenemos que liársela a él Tengo que juntarme Y zampármelo entero Voy a intentar Seguir atacándome Seguramente No Podría dividirse perfectamente Y zamparme Zamparse los pequeños Pero es que quiero que se junte el grande Si me junto Se la lío yo, eh Pero Joder, tío Ha pescado un montón, eh Me ha quitado un montón Ahí Vale, ahora Ahora Sí, sí, sí Se junta entero Y el azul ese me gusta Él que tengo por debajo también Vale, 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 vale Nos acercamos Nos acercamos Sí Sí Vale Un poquito más Un poquito más Vale, un poquito más Un poquito más No sé si podré con él, eh Vamos Sí que puedo Sí que puedo Y tengo al pequeño detrás Vamos Tengo que hacerme con él Que me ha jodido ahí muchísimo Es que estábamos entre pinchos Paso Sí que paso Sí que paso O eso creo Sí que paso Vale Vale, vamos No, el cartel Joder, quita Vamos Me junto también otra vez Pero quieres quitar el cartel Que no puedo Joder Me cago en todo Que no lo pillo Ya llegaremos Al fin Lo malo Si se junta Si se junta A lo mejor Si que puede conmigo No se junta No se junta Vale Vamos a encerrar por aquí Vamos 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 Tío Tengo que hacerme con él Me ha jodido un montón Este, eh Venga, tío Se va a juntar en nada No lo pillo No lo pillo O llegamos al fin Ah, pensaba que había tocado Te he hecho joder Vamos ahora Está intentando hacer equipo Vamos 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 Está jodido, eh Está jodido Si está intentando hacer equipo Es porque está jodido No No, que yo por ahí no paso Tío Él tampoco Él tampoco No, no, no No pasa No pasa Vamos Sí Dios 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 Que viene Uh Menos mal No puede, no puede Vamos Encerramos a este también Vale, y a este también, eh Lo podemos encerrar ahora Vale, vale Este es el que había hecho equipo El que estaba intentando hacer equipo antes Sí, sí, sí Ah Tenemos que encerrarlo Tenemos que encerrarlo Vamos, vamos, vamos No sé si puedo, eh No sé si puedo Pero podría dividirme Pero sí El otro día ya la lié Dividirme No, 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 no No, no No, no, no Dios Dios, chaval Qué bolón se le ha quedado Y encima es con el que no he querido hacer equipo antes Se lo ha zampado entero, tío Me cago en todo Y se ha zampado mi bola también Y que no se coma esa, eh No puede, no puede Tenemos que intentar liárselo ahora El objetivo es este Pasa que estoy jodido Porque estoy bastante encerrado, eh No le da, no le da Me cago en todo, eh De 13.000 que llevaba Es que cuando eres tan grande Ya cuesta muchísimo Cuidado porque Me está apretando, eh Me está apretando bastante Podría intentar juntarme Pero yo creo que no puedo con él igualmente, ¿no? No Me está apretando bastante, eh Vámonos de aquí Vámonos de aquí Joder Tenemos que joderle a este Tenemos que joderlo como sea A ver si podemos pinchárselo No, no Vale, 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 vale Este se va a quedar muy grande, eh Me parece que no puede conmigo No puede, no puede Deberíamos de juntarnos Y intentar Liársela Vamos, vamos, vamos Ahora se va No sé si puedo, eh Pero no No voy a poder Vá, tío Pínchaselo, pínchaselo Pínchaselo, tío Pínchaselo, joder Pínchaselo Pínchaselo Me cago en todo Pínchaselo No puede ser, tío Joder, tío Lo tenía huevo Cago en todo Si me ceba no puedo Está haciendo equipo este con todos Así que hay que tener cuidado Este sí que va a intentar Ah, no Pínchaselo Vamos, el pincho Pínchaselo, tío Pínchaselo Vamos Vamos, pínchaselo Me cago en todo Pínchaselo El pincho Joder Vá, pínchaselo, tío Pero que Me cago en todo Que no se entera este tío Me cago en todo, eh Joder Lo tenía perfecto Si es que lo tenía perfecto Dios mío Dios mío Qué tío, eh Joder Joder Cuidado que no me lo pincha bien este ahora Lo tenía, tío Lo tenía, tío No puede ser verdad Joder Ahora sí que puedo con él, eh Soy más grande que él Lo que pasa es que Si no encontramos a alguien así Que se lo pinche la NASA La NASA No No Joder Joder Tenemos que encontrar a alguien El suscriptor ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está cuando Lo necesito? Eh Necesitamos encontrar a alguien Que se lo pinche Este podría Es que ahora podría pinchárselo Es que no sé qué está Ahora Vamos Sí No, no ¿Qué ha pasado, tío? Que me he metido dentro del pincho, tío No me he dado cuenta Dios Dios No puedo con él ahora No sé qué ha pasado ahí Dios mío, tío No puede ser verdad Bueno, por lo menos Le he pescado algo, creo Dios El pincho Vamos No, a mí no Toma Qué grande, chaval Qué grande Vale, no pasa nada No pasa nada Vamos Si se lo zampe Que te lo has ganado Te lo has ganado No, ya lo tienes bien Ya lo tienes bien Que si no me zampan los dos esos Ya me jode Es que Podríamos atacar más Más a saco Va, vamos a hacer equipo Es que siempre que digo eso Termino enseguida Perdiéndolo todo Pero bueno Vamos a intentar Si eso Atacar así más rápido Vale, 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 vale Venga Vamos a por él A ver cómo lo hacemos Si te quitas Sí Si te quitas mejor ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya! Lo que me ha faltado Para el morado, tío Lo que me ha faltado No puede ser No puede ser Cuidado Vale Joder Lo que le ha faltado, eh Cuidado que me lo pincha este La hostia No, no, no Aquí nos la estamos Sí que me lo pincha, sí Sí que me lo pincha Vamos, vamos, vamos Vale, a ver si puedo atacar él Sí, que ataque directamente al morado Vale, 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 vale Estúpid Estúpid ¡Ay! El naranja casi también Vamos, vamos Cuidado que me la puede liar este, eh No, no, no sé yo Vale, sí, sí Me parece de fiar ¡Oh! ¿Qué haces? Dios mío Vale, 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 vale Venga Voy a atacar yo un poquito La NASA, la NASA Vamos, vamos, vamos Para abajo Vamos No sé si me da Pero que se los coma él Dios mío Pensaba que no podía Pensaba que no podía, tío Y me lo zampo Joder, eh Bueno, pues nada Seguimos Seguimos solos Ha liado ahí un poquito también Pensaba que no Que no ¡Eh! Ojo 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 Que va por los pequeños Y viene Holanda por aquí Que me va a destrozar Holanda, eh Y este como se zampe el del medio Me va a joder Me va a joder también lo suyo Esta Austria por aquí ¿Dónde vas, Holanda? ¿Dónde vas? Ven aquí Vale, el de arriba yo creo que no puede Eso espero Vale, se están juntando, eh Vale ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me van a correr la hondre los dos! ¡No, tío! Este si se divide Nos destroza a todos En la Austria ¡Puah! Puede conmigo Puede conmigo ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Vale! ¡No, tío! Y si lo zampa Me cago en todo ¡Qué liada, eh! Pues me tiene encerradísimo este O paso por aquí ¡Vale! ¡O me junto! ¡Vale, vale, vale, vale! Este yo creo que si me junto No Sí que puede, sí Sí que puede ¡Dios! ¡Qué liada! ¡Me cago en todo! Bueno, tenemos dos mil Vamos a seguir otra vez A ver si No la liamos con Austria ¡Uf! Vale Está justo, eh Ha estado muy justo A ver si se lo pinchan estos ¡Pinchaselo, pinchaselo! ¡Pinchaselo! ¡Pinchaselo! ¡No se lo pincha, tío! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Vamos, qué buena! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Es mío! ¡No! ¡Y el verde este ¿Dónde sale, tío? ¡Joder! Y se lo zampa ¡Buah! ¡Qué polones que hay aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Si me lo zampo Me zampo a los dos Pero si no me zampa él ¡No! ¡No, no puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Pinchaselo! ¡Pinchaselo! ¡Sí! 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 ¡Qué grande este, tío! ¡Qué grandísimo el verde! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Joder, que se lo ha petado a los dos, eh! ¡Qué bueno, chaval! Vale, a ver si puedo hacerme con estos Se está juntando, pero puedo con él igualmente Si me acerco Vale Vale, perfecto Vamos a por este, el naranja Si te quitas, compañero ¡Quítate, quítate! ¡Vamos, que se ha pinchado! Vale Cuidado, no te coma Vale Vamos a por el morado Vamos a intentar liársela Vale, 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 vale A ver, a ver si... Si... Se acerca a él ¡Sí, ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! Se ha quedado sin compañero ¡¿Qué hace?! ¡¿Qué hace?! ¡Me cago en todo! ¡Pinchaselo! 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 ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡No! ¡Has fallado! ¡Has fallado! Me cago en todo como ha intentado liármela Al de los puntitos, eh ¡Va, chaval! ¡Va, chaval! Porque, mira, porque me he salvado con esta parte Y vas a pillar aún ¡Cómo me la ha liado! Ha intentado atacarme ahí con todo lo que podía Pero se ha quedado con esas partes ¡Jodido, eh! Lo que pasa es que está llegando al fin Y si las tira hacia debajo El que voy a estar jodido soy yo ¡Me cago en todo! ¿Será posible? Por eso no hago compañeros Vale, ahora Por ahí no pasas Por ahí no pasas Te tengo Me pueden cerrar con el pincho, eh Me pueden cerrar Fácilmente con el pincho No Vale, vale Ahora Como se lo lleve otro, tío Vamos ahora, tío Que no llego nunca ¡Tío! Ahora sí que me la puede liar con el pincho, eh Sí Va a intentar liármela ¡No! ¡Se junta, tío! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡No! ¡No! No puede ser No puede ser verdad Y si se junta ya me destroza del todo, tío No puede ser, eh Me cago en todo Venga, paso por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a intentar hacernos con este ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡No! ¡Que me cago en todo! ¡Que se me ha zampado! ¡Que se me ha zampado! Y se ha zampado esos también, tío ¿Será posible? Voy a por él Voy a por él Voy a entrar simplemente para ir a por él De los puntitos ¡Vamos! ¡Que se me ha zampado! ¡Todo como me la ha liado, tío! Estaba jodido pasar por ahí Si llego a zamparme Eso yo sí que lo destrozaba, eh Se ha puesto primero, chaval Bueno, chicos Pues ya no está en el top He intentado buscarlo y eso Pero he llegado tarde Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!